Un guardián del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca, INPE, es el primer caso de COVID-19 en el Centro Carcelario del Municipio de Arauca. Así lo dio a conocer el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, el funcionario del INPE fue aislado. Informamos que el día de ayer, en los casos reportados, 28 de julio, reportamos un paciente positivo para la enfermedad COVID-19 de 33 años de A, masculino, esta persona es funcionario del INPE y en este momento hemos mantenido reuniones con el Ministerio de Salud, con las directivas del INPE para hacer un cerco epidemiológico lo más rápidamente posible y poder controlar esta situación que se nos presentó. Vuelvo y reitero, confirmamos el diagnóstico de un caso positivo, un funcionario del INPE, quien ya se encuentra en este momento aislado, pero se encontraba trabajando dentro de las instalaciones de la cárcel. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandra Contreras, en este centro carcelario existen aproximadamente más de 300 reclusos. Allí tenemos una población de 362 personas privadas de la libertad y tenemos alrededor de 40 funcionarios, entre funcionarios administrativos y personal que elabora como guardianes en esta institución carcelaria. El funcionario manifestó que tres temas se trataron durante la reunión con el Ministerio de Salud por el caso del COVID-19 en el INPE y uno de ellos se debe hacer de inmediato es el cerco epidemiológico. Sí, tres abordajes se propusieron sobre la mesa. El primero es terminar de hacer el cerco epidemiológico lo más rápidamente posible para aislar a todas las personas que de una u otra manera tuvieron contacto estrecho con esta persona. Lo segundo es hacer un rastreo. Este rastreo consiste en tomar las muestras, tanto el personal que funciona dentro de las instalaciones y el personal administrativo. Y también hacer una búsqueda dentro de las personas privadas de la libertad. Son los dos enfoques que hay que hacer de manera rápida, de manera urgente para poder hacer un buen control de esta situación y que no se nos convierta en un brote. El guardián del INPE se contagió de COVID-19 al parecer en el municipio de Arauca porque no tenía registros de viajes. Este funcionario en los últimos 14 días se encontraba aquí, no tiene información de viajes en este momento y en los últimos 14 días estaba laborando. La unidad administrativa especial de salud de Arauca iniciará la toma de muestras a los contactos cercanos que tuvo el guardián del INPE en Arauca.